El detenido por el crimen de la joven Miriam Vallejo, Sergio S.M. ha pasado las últimas noches en la cárcel de Alcalameco, tras haberse decretado prisión provisional para él después de haber prestado declaración durante más de cuatro horas ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción Nº 5 de Alcalá de Henares, encargada de la investigación. El presunto autor de la muerte de la aloberana, en prisión comunicada y sin fianza, fue arrestado la semana pasada tras casi ocho meses de investigación de la Guardia Civil. Sobre él pesa la imputación inicial de la supuesta comisión de un delito de asesinato, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado. El abogado de la familia de la víctima, Vicente Sánchez, ha explicado a los medios que el arrestado ha negado su participación en los hechos. Sin embargo, ha indicado que cree que es culpable tras analizar por encima la documentación de la investigación policial, que recoge las declaraciones de 83 testigos y otras pruebas. No obstante, el letrado ha indicado que de momento desconocen el móvil o motivación del homicidio y su ensañamiento, ya que hay diligencias penales que se mantienen secretas. El acusado defendió ante la jueza su inocencia y se ratificó en su declaración inicial, en la que, entre otras cosas, justificaba las heridas que presentaba en manos y cara debido a su trabajo. Mantener su versión no le ha servido, sin embargo, para librarse de la prisión provisional.